El Instituto adquirió un nuevo sensor de alta resolución de 450 megapíxeles. Es una cámara multiespectral en la cual se pueden tomar fotografías a blanco y negro, a color e infrarrojo. La cámara hace parte de un sistema integrado para la toma de fotografía aérea, en las cuales son utilizadas para la producción cartográfica de la entidad. Adicionalmente, este es el insumo necesario para la implementación del catástrofe multipropósito y otras actividades misionales que el ICAT tiene. Esta labor se hace posible iniciando con unos planes de vuelo que son coordinados en tierra y posteriormente son ejecutados en el aire. Cada uno de este plan de vuelo contiene los parámetros necesarios para la toma de cada una de las fotografías, los cuales son cargados en el sistema que llevamos a bordo en el avión y posteriormente son ejecutados en el vuelo. La cámara entró en operación en el segundo semestre del 2023 y desde entonces se han tomado cerca de 20.000 imágenes que equivale a un cubrimiento de unas 10 millones de hectáreas en todo el territorio nacional. Con la puesta en marcha de esta nueva cámara, el ICAT sigue construyendo una geografía para la vida.